Fallece Adam Harrison, el hijo de Rick de El Precio de la Historia. Rick Harrison, la figura principal del programa El Precio de la Historia, atraviesa un momento de duelo, ya que su hijo, Adam Harrison, falleció este viernes, según lo anunció en su cuenta de Instagram con un mensaje conmovedor. «Siempre estarás en mi corazón. Te amo, Adam», expresó el reconocido presentador. «Nuestra familia está profundamente entristecida por la muerte de Adam». Solicitamos privacidad mientras lamentamos su pérdida. ¿Cuál fue la causa del fallecimiento de Adam Harrison? Según un representante de Rick, Adam falleció a la edad de 39 años debido a una sobredosis. Las autoridades de Las Vegas ya están investigando el caso, y se espera que pronto se confirme oficialmente la causa de su muerte. ¿Quién era Adam Harrison? Adam Harrison era uno de los tres hijos de la figura central de El Precio de la Historia, aunque él se mantuvo alejado de las cámaras, por lo que no hay ningún episodio en el que aparezca. Era fruto de la relación entre Rick y su primera esposa, Kim, al igual que su hermano Corey. Su medio hermano, Hacke, nació del romance entre Rick y su segunda esposa, Tracy. Rick Harrison adquirió fama mundial en 2009 con el lanzamiento de El Precio de la Historia, un programa que sigue la rutina diaria de la tienda Goldie Silver Pawn Shop, donde los clientes venden o intercambian productos, algunos con gran valor histórico o sentimental. Es importante destacar que Rick inició el programa junto a su padre, Richard Benjamin Harrison, quien falleció en 2018 a los 77 años. Uno de los hermanos de Adam, Corey, también desempeña un papel importante en la emisión.